...de Santa Fe como consecuencia de la medida de fuerza dispuesta por el gremio de los docentes oficiales. Recuerden ustedes que mañana habrá actividad normal en las escuelas privadas. No obstante, la medida de fuerza está ratificada por AMSAFE en toda la provincia de Santa Fe. Habló la Ministra de Educación, dijo, además de descontarle los días, dijo desproporcionada esta medida de fuerza y haber rechazado la propuesta salarial. Muy bien. Muy bien, en breve entonces desarrollamos esa información. Lo que hacemos ahora es repasar algunos de los títulos de Rosario3.com. El primero, el más importante, la Ministra Cantero Tildó de desproporcionado el paro docente lanzado para este miércoles. Lo dijo la Ministra de Educación que lamentó que en el momento en que estamos recuperando la presencialidad, la respuesta de los maestros sea una medida de fuerza. Vamos a buscar la respuesta desde los gremios porque está Pedro Levi, Guille también en pantalla, para conocer justamente desde la voz oficial de los gremios cuál es la postura ante esta declaración que ha hecho Cantero. Pedro Levi, buen día, ¿cómo estás? Hola Pedro, buen día. Fonti, Rocío, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, ahí escuchamos atentamente junto a Gustavo Teres las declaraciones de las ministras, a menos en este adelanto, a menos en este título de Rosario3. Con respecto a la medida de fuerza y a todo lo que se viene, preguntarte obviamente, Gustavo, ¿cómo están parados? ¿Cómo quedan parados ante esta medida de fuerza, estas declaraciones también de la Ministra? Nosotros hemos tomado una resolución democrática, una resolución democrática, no del departamento de Rosario, sino de los 19 departamentos, donde por una amplia mayoría se planteó, se rechaza la propuesta del gobierno provincial, del Ministerio de Educación, y se plantea la continuidad de la negociación para alcanzar y para que el gobierno realice una contrapropuesta. Me parece que la dinámica de las paritarias tienen esa posibilidad. No puede ser que ante la primera propuesta del gobierno uno tenga que aceptarla, entendiendo que hay muchas cosas y muchas variables sobre las cuales trabajar y modificar. Nosotros entendemos el tema de los ingresos salariales, nosotros venimos con pérdida de poder adquisitivo, estamos hablando de una provincia que tiene superávit fiscal, estamos hablando de una provincia que con los recursos que tiene ha dejado al sector docente muy por detrás en la carrera de la inflación, venimos cuatro años perdiendo poder adquisitivo, por lo cual estamos planteando una recuperación salarial, le estamos diciendo a la ministra que la paritaria no la incumplió en la paritaria de este año, porque había una promesa firmada en ese acta de pasar las cifras no remunerativas a cifras remunerativas, que significaban fortalecer la caja de jubilaciones, fortalecer la obra, la obra social, todas las cosas que nosotros tenemos dificultades graves en esa situación. El gobierno no cumplió con eso y está firmado, y era desde el mes de abril, de lo que estamos hablando es de incumplimientos de acta paritaria, entonces el gobierno no puede responsabilizar a los docentes del estado de situación cuando no cumple con la paritaria, cuando le estamos planteando que puede mejorar la propuesta y debe mejorar la propuesta, ese es el planteo que le están haciendo los docentes en todo el país. Y realmente en una instancia de negociación, que lo primero que despliegue son las amenazas, realmente lo que hace es acentuar el destrato y el maltrato que ha tenido esta ministra para con el sector docente. Ahora, Gustavo, se refiere puntualmente al paro, como una medida exagerada, desproporcionada, ¿cómo lo ven eso? Esto es un punto también que se va dentro de la sociedad, que apoya obviamente los reclamos de los docentes, pero cuando está allí la medida de fuerza de paro ya genera ruido. No me cae en ninguna duda que la comunidad va a apoyar los reclamos docentes, va a apoyar porque aparte se ha encontrado con que miles y miles de docentes estuvieron en el lugar donde tenían que estar, en la virtualidad, en la presencialidad, cumpliendo los protocolos, acompañando a las comunidades educativas, y en ese contexto, quien no estuvo presente y quien todavía hoy tiene deudas muy grandes con las comunidades educativas, con los 100.000 chicos que no tuvieron conectividad y con otras políticas educativas que eran necesarias, es el ministro de Educación. La instancia es el paro, nosotros estamos casi llegando al fin del ciclo lectivo, no nos han dejado tiempo, porque si el gobierno tiene voluntad de negociar, si el gobierno tiene voluntad de tener una paritaria abierta permanentemente, esta negociación hace 20 días, que me explique por qué durante 15 días se sentaban, tomaban un café y postergaban la paritaria para la semana siguiente. Que me explique la ministra por qué en el mes de abril tenía que empezar a reunirnos para poder blanquear, como se dice, todas esas cifras y pasarlas a remunerativo, y no lo hicieron. Entonces me parece que la voluntad política la tiene que expresar el gobierno, y no puede especular, llegando a fin de año, y tener actitudes extorsivas. Anzafe es un gremio soberano, todos saben que nosotros votamos, no nos pueden decir si otros sectores han aceptado o no han aceptado, porque en otros momentos han pasado a cosas distintas. De lo contrario, que me expliquen para qué estamos haciendo las asambleas democráticas como las hacemos. ¿Cuál es el porcentaje en claro que le ofrecieron y cuánto se pretende? El gobierno está ofreciendo cuotas de 10%, un 5% en diciembre y un 2% en enero, lo cual nos deja nuevamente desfasados con eso, hay una inflación creciente, estamos por detrás de la, no solo de la inflación, sino que hemos perdido poder adquisitivo, y nos encontramos con una amplia franja de docentes que está por debajo de la línea de pobreza, y a nosotros nos parece que ningún docente tendría que estar por debajo de la línea de pobreza. ¿La línea de esfuerzo obviamente es mañana y después? Después hay programado un paro de 48 horas, pero me parece que la voluntad negociadora, si el gobierno realmente quiere negociar, se debe desplegar en todo momento. Nos podríamos haber reunido el fin de semana, hoy podría haber una convocatoria paritaria, nosotros necesitamos, si el gobierno realmente quiere resolver el conflicto, si el gobierno cesa con esa actitud autoritaria o arbitraria de pensar de que la única verdad es ella, la negociación paritaria es una negociación de parte, implica tensiones, implica contrapropuestas, bueno, el gobierno le está planteando que realice una propuesta superada, el gremio, el gobierno tiene que escuchar este reclamo, para eso está la paritaria. Gustavo, la última, ¿creen que hay una postura por parte del gobierno provincial de exponerlos, de dejarlos expuestos ante la sociedad, como que no quieren trabajar, como vagos, ¿cómo ven eso? La ministra no acompañó nunca al sector docente desde la pandemia en adelante. Esta gestión del Ministerio de Educación ha tenido siempre una postura hostil, no hacia los sindicatos, ha tenido una postura hostil hacia el magisterio, hacia las maestras, hacia los maestros, hacia los profesores, hacia todo aquello que están, hacia todas las comunidades educativas, hacia todas las personas que están comprometidas con el acto de educar. Lo hizo en plena pandemia, lo hizo con la improvisación, lo hizo con el destrato, lo hizo con la ausencia de políticas que no solo atendieran los legítimos reclamos docentes, sino que tampoco atendió los derechos de nuestras infancias, no atendió los derechos de nuestros jóvenes, no tuvieron política para resolver los problemas de infraestructura que se nos presentan todos los días. Entonces, me parece que profundizar esa acción del Ministerio, exponernos a nosotros lo que en realidad hay, es un balance muy negativo de parte del accionar del Ministerio con respecto a lo que es la política educativa, de un presupuesto que sigue sin aumentar y que sigue decreciendo. Y ahí también está parte del nudo de los problemas que tenemos en el sistema de educación pública en esta provincia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Está así, bien claro, como siempre, Gustavo Teres, expresándose ante esta postura y la mirada por parte del gobierno provincial. Bien, bueno, estatales y privados entonces que aceptaron y ANSAFE que no aceptó esta propuesta, lo decían recién, Gustavo Teres, 5% en diciembre y después recién el año que viene un 10%, no alcanza, entre otras cosas, de los reclamos que se vienen realizando ya desde hace tiempo, no es solamente un reclamo paritario, exclusivamente. Son claros, no quieren un docente bajo la línea de pobreza. Y ahí parece que se van a plantar, Pedro. Sí, efectivamente. Bueno, así está la situación. Digo, es interesante conocer también esta postura por parte de ANSAFE con esta última pregunta que le hacíamos a Gustavo como referente, obviamente, pero es un poco también lo que se habla, esto de poner a los docentes, entre comillas, lo vamos a decir, como vagos. Bueno, aquí está un poco la lógica de lo que se explica, por qué se llega a esta medida, que no es la ideal, vamos a decirlo, no es la ideal, no es la ideal que los chicos no vayan a clases en un año muy complicado, ni hablar lo que fue el propio 2020. Bueno, hay negociaciones. Desde hace tiempo no llegan por una cuestión u otra a un puerto. Clarísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Volvemos después en el transcurso del programa con otras cosas. Hasta luego. Muy bien, hay más información por delante. En este caso abrimos otros ratos con Guille.